Música Que tranza mis chavos, aquí está la chicaquita Ahí bien, que tranza mis chavos, aquí está la chicaquita Y pues vamos a continuar con otro episodio más de Juguemos con las chicaquitas en el pinche barco de nuevo Si no hay chicaquita, oye Qu nej, qu nej Eh, y la luma Nunca explique Tu no vas Tu no vas Vamos ¡Vamos! ¡Una más! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Espérame, espérame, espérame. ¿Ya está? ¡Do it! ¡What's that? ¡Oh, my God! ¿Por qué me avientas? ¡Me torneaste, chicas! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Vamos a cero! ¡Juntos podemos explotar! ¡La flor, mira! ¿Dónde vas? ¡Una mucosa! ¡Una mucosa! ¡Una mucosa! ¡Una mucosa! ¡Una mucosa! ¡Ah! Tienes que ir corriendo rápido, ¿verdad? ¡Tienes que brincando! ¡Tienes que brincando! ¡No me estorbe, chicarquita! ¡Que me estorba! ¡Sale, chicarquita! ¡Sale! ¿Y yo no me morí? ¡Te pusiste la bobo otra vez! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Tenemos que matarlo para pasar este mundo, mija! ¿Con qué? ¿Cómo que con qué? ¡Con frías! ¡Vamos a matarlo ya! ¡Vamos a pasarlo! ¡Con estrellas! ¡Nah! Estrellas es muy rápido! ¡Vamos a la mitad! ¡Ya vamos a pasarlo! ¡Ya, ya! ¡Vamos a la mitad! ¡Ya esta… ¡Está sobrando! ¡Está sobrando! ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Póntala Bobo! ¡Vamos a checar! ¿Qué? ¿Se me matan? ¿Verdad? ¡Se puede pasar aquí! ¡Oh no! ¿Ves? ¡No pudiste pasar! ¡Yo pensé que lo habías pisado, tonta! A ver... ¡Mija, ya hay que pasarlo! Ya me... porque luego me va a... Me voy a enojar porque no lo podemos pasar. ¿Qué quieres agarrar? ¿Estrellita? ¿Para irnos corriendo rápido? ¡Sí! Pero no vayas amor, no vamos a agarrar soneras, ¿ok? 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 Por arriba. Por aquí. Una. Dos. Dos. Y... ¡Tres! Tres. ¡Verdad! ¡No vale! Tres. Tres. ¡No! ¡Espere, espere, espere! ¡Vamos, vamos! ¡No! Me quemó aquí, quemó las pompas, ¿verdad? Vamos a agarrar, no tenemos pa' volar Tenemos que pasar este ya, ¿ok? Y vamos a cubrir nuestro trito Yo me voy a cubrir más rápido Pasémoslo, pasémoslo Ya, no va a pasar con el trito ¡Oh, corte a la bomba, no voy solo! ¡Ah, no desturbe! ¡Ah, no desturbe! ¡Ah, no desturbe! ¡Ah, no desturbe! ¡No! ¡No! ¿Ves? ¿Ves? ¿Me tobas? ¡Me toleaste, me tumbaste! Mírala, para que te mueras ¿Quién me tumbó? ¿Quién me tumbó? Nosotros éramos ¿Quién me tumbó? ¿Eh? Me tumbaste ¡Me tumbaste! Me tumbaste ¿Me tumbaste? ¿Me tumbaste? Vamos a volar ¿Me tumbaste? Me tumbaste ¿Quién me tumbó? ¿Quién me tumbó? ¿Quién me tumbó? ¡Aquí! ¡Mírala! ¡Dale! ¡Aquí! ¡No, no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te mató? ¿Te mató? ¿Te matas? ¡Suscríbete! 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 ¡Corre puedes! ¡Chugaste en el techo! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Es Barça Jr.! ¿Te acuerdas de este? Sí, es Barça Jr. ¡Déjame! ¡Ya lo maté! ¡Más yo! ¡Ya lo maté yo! ¡Más yo! ¿Y dónde está la brucia niña? ¿Se escapó? ¡Ya la pasamos! ¡Ya la matamos! ¡Ya sé! ¡Me tumbó! ¡Pues yo no soy la bruja! ¡Pues yo no soy la bruja! ¡Ya nos dejaron otra vez aquí! ¡Vamos a ir al mundo 5 apenas! ¡Creo! ¡Tenemos que irnos rápido, ¿ok? No loọn a mi favor! Trae muchas мало... ¿Tienes muchos Kupas, verdad? ¿Tienes nunca? ¿O ha oko? ¡Es su papá! ¡De todos! Vamos a hablar algo Vamos a hablar algo ¿Sabes qué? A Barney Jr. cuando vi otro video Ante el Barney Jr. Pero Mario no estaba hablando Pero Barney Jr. dijo que Que Pink era su mamá Mamá Pink Písalo Vamos a tumbar otra vez Mírala ¿Viste? Ya me voy a tumbar otra vez No hay nada No hay nada No hay nada el me 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 y y y y y y y y Uy, agarra a la mami Uy, agarra a la mami No hay que hacerle No, ¿por qué no agarras a su mambo ahí? No hay que hacerle a la mami No hay que hacerle a la mami No hay que hacerle a la mami Ya no hay que hacerle a la mami Ahora esa su mamatándola ahí ¡te apagamos! No hay que hacerle a la mami Ah, ahí está No hay que hacerle a ella ¡Suscríbete al canal! 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 No te mueras, no te mueras, espérame, brinca, brinca, no te mueras, espérame, espérame, voy, 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 ahí está, uno, 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 ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Yay! 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 ¡Ay! ¡Estamos como es money! ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Este te rebota! ¡Poing! ¡Poing! ¡Oing! ¡Yah! 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 ¡Ja! ¡Ja! ¿No está bien? ¡Sí está bien! ¡Vamos allí! ¡Vamos allí! ¡No, no! ¡Sí! ¡No, tenemos que ir a pasar ese ya! ¡Sí estamos pasando! ¡Sí estamos pasando! ¡No se puede! ¡Mira ya sonar! ¡Ahí viste! ¡Tampoco! ¡Yahoo! 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 Pica, pica, pica Mija, quítate eso Pica, pica 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 Pica, pica